Al menos tres personas han muerto como consecuencia de un incendio declarado en la noche del pasado viernes en el hospital San Juan Evangelista de la ciudad italiana de Tívoli a las afueras de Roma que ha forzado también la evacuación de 134 pacientes según han informado las autoridades locales. El incendio cuyas causas están siendo investigadas empezó en torno a las 10 y media de la noche en la parte trasera del centro y las llamas se propagaron a velocidad por la zona de urgencias y la unidad de cuidados intensivos. Los bomberos de la ciudad ya han controlado el incendio pero han hallado un cuarto fallecido en el interior del hospital. Si bien las primeras investigaciones apuntan que su muerte no está relacionada con este incidente, los restos mortales hallados en el interior del hospital han sido identificados como dos hombres de 76 y 86 años y dos mujeres de 84 y 86. Entre los pacientes rescatados hay siete niños y una mujer embarazada que tuvieron que abandonar el recinto usando una escalera dispuesta por los bomberos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!